Dani Segura aquí en Fight Time 15 junto a Randy Barroso, ¿cómo te sentiste hoy Randy? Gracias a Dios me sentí muy bien y bueno, todo salió como dicen por allá, de lo lindo. Definitivamente, esta fue tu primera pelea en el peso pluma, ¿cómo te sentiste hoy? Oye, me sentí bien, de verdad, pasé un poco de trabajo haciendo el peso y bueno, nada, gracias a Dios me recuperé bien y bueno, el performance estuvo perfecto, gracias a Dios. ¿Veremos a Randy Barroso otra vez en el peso pluma? Creo que sí, creo que sí, vamos a seguir probando, a ver cómo me voy sintiendo y seguir trabajando fuerte. Bueno, vimos que usaste mucho tu stand-up, tu striking, ¿esa era la estrategia en esta pelea? No, en realidad yo no tenía estrategia porque yo no conozco a mi adversario, él como que tapó todo, ¿sabes? Él, no sé, no sé si tapó, no conseguía ningún tipo de información, todo era por medio de bandas, pero nada visual, no, o sea, todo el mundo me decía, no, esto, lo otro. Pero en realidad no sabía nada de él, entonces el plan era simplemente ir sintiendo la pelea a ver a dónde se iba, pues. Y bueno, se fue por el striking. Pero entonces, ¿cómo te preparaste si no sabías que tu oponente cómo era? ¿Cómo te digo? En realidad tú te puedes preparar para muchas cosas, pero, o sea, te vas a poder defender de eso igualito sabiendo de lo que él hace, o sea, este es un juego muy impredecible. Aquí juega mucho el papel del, ¿y qué será? O sea, en realidad aquí no hay nada certero, no hay nada, aquí cualquier cosa puede pasar, eso es lo impredecible de este juego. Entonces, oye, yo podía saber qué es lo que él quería hacer, pero a la final uno no sabe cómo puede reaccionar en cierta y determinada situación. Se presentan los momentos y ahí tú ves qué puedes hacer, qué no puedes hacer y trabajas bajo el presente, bajo el presente perfecto. No puedes andar, tienes que andar bien enfocado y bueno, y hacer todo lo que la preparación requiere para que puedas estar a tono y lograr los objetivos, pues. Esta es tu quinta pelea ya invicto, ¿qué sigue para Randy Barroso? Amigo, no sé, yo lo único que puedo decir es que yo estoy trabajando duro para oportunidades más grandes, me encantaría algún día, tú sabes, llegar al tope. Y bueno, he venido a lo largo de muchos años trabajando duro para eso y bueno, si ha de ser, será, yo voy a continuar trabajando, vamos a ver qué pasa. ¿Algunas palabras para tus fans, amigos o entrenadores? Para mis entrenadores no tengo palabras para agradecerles más por todo lo que han hecho, especialmente Acatel, Macarrón y mis entrenadores que me han ayudado tanto, todos. Marcos Damata, Marcos Damata, Pajumpa, Ricardo Olivorio, gente con tanto conocimiento, Comey, Mike Brown, gente que, que oye, que está en el juego y son unos verdaderos profesionales en lo que hacen. De verdad, muchas gracias. Y a mi familia allá en Venezuela, a mi familia tanto personal como a la familia que tengo allá de mi equipo, de mi gente del VTT, de la Venezuela Top Team, todos mis alumnos, todos mis muchachos. De verdad, un fuerte abrazo, aquí estamos trabajando duro por ellos y bueno, nada, el mensaje pues es, hay que seguir trabajando duro para que cosas buenas pasen. Venimos trabajando mucho y bueno, con el favor de Dios las cosas van a tomar el curso que queremos que tomen. ¿Vas a celebrar con Ayakas esta vez o no? Porque estás ahora en el peso pluma. Hay que esperar para diciembre. Listo, listo. En diciembre pelean 155. Tú sabes. Randy Barroso.